¿Alguna vez se han detenido a pensar en lo increíble que es abrir la llave y que salga agua? Tener agua implica el trabajo de miles de personas porque vivimos en una ciudad superpoblada y a más de 2.000 metros de altura. Esto dificulta aún más el acceso al agua. Porque hoy Central te acerca a la situación del agua en la Ciudad de México. ¿Me acompañan? Vamos a descubrir este estilo de vida juntos. Platicamos con el Dr. Carmona, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Doctor, ¿de dónde viene este recurso y cuánta agua gastamos en promedio en la Ciudad de México? El agua que utilizamos para suministrar a toda la población de nuestra ciudad viene de distintas fuentes. La más reconocida porque es una gran cantidad de agua en el mismo tubo es el Sistema Kutzamala. El Sistema Kutzamala hoy en día nos está entregando 8.500 litros por segundo como promedio diario. ¿Y qué podemos hacer para que nuestros hijos y hasta nuestros nietos no se vean amenazados por la falta de este recurso que es fundamental? Definitivamente tenemos que cuidar las fuentes de donde tomamos el agua. Pero también debemos ser muy cuidadosos con el agua que utilizamos. Como usuarios lo primero que nos toca es revisar las instalaciones hidráulicas de nuestras casas. El segundo paso es recordar cada vez que nos bañamos que debemos utilizar el agua que necesitamos pero no más. Cuidemosla. Como parte del gobierno nos toca ser muy cuidadosos con la conservación de la infraestructura hidráulica. Muchas acciones tenemos que hacer para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disponer y las siguientes generaciones puedan disponer de este recurso en cantidad y calidad suficiente. ¿Cómo podemos los usuarios y desde casa aprovechar en esta época de lluvias el agua de las lluvias? Mira, ya el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ya tiene en algunas alcaldías, principalmente en Iztapalapa y Tlalpan, una buena cantidad de sistemas de cosecha de agua de lluvia. Podemos decir entonces que en estos meses, en estos últimos meses, estamos recibiendo para la red 29 mil litros por segundo. Y con estos 29 mil litros por segundo hacemos la distribución a lo largo y ancho de la ciudad. Y es que sí, después de escuchar todo esto, confirmamos que cuidar el agua es cosa de todos. Y es que sí, después de escuchar todo esto, confirmamos que cuidar el agua de las lluvias.